¿Qué dicen mi gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si no me conocen, mi nombre es Tony y hoy les traigo el video del Room Slash Closet Tour que mucha gente, muchos seguidores y suscriptores me han estado pidiendo de hace tiempo entonces hoy les voy a enseñar un poquito de mi cuarto, es un video que ya tienen tiempo pidiéndomele, digo que tienen tiempo pidiéndomelo y hoy les voy a enseñar un poquito de la ropa que me pongo para salir, camisas así nomás casual, también las cachuchas, mis botas y unas tejanas, mucha gente como les digo me va a estar pidiendo ya mucho tiempo y por fin se los traigo, también no se olviden de suscribirse a mi canal si no se han suscribido, también no se olviden de prender su campanita así cuando subo un nuevo video, ahí les llega el notification y también no se olviden de dejar un comment en el comment section así cuando, para el próximo video si quieren un saludo ahí se los mando en el video y también mil disculpas porque en el video anteriormente de JH Boutique había un problema con las nuevas reglas de youtube por, they're trying to make it more kid friendly les quieren hacer el youtube un poquito mejor para los niños entonces por ciertas razones me quitaron en el comment section pero ya arreglé todo eso y ya pueden ir a comentar si todavía quieren ir a comentar en ese video, bueno el saludo de este video es para Ramon G que dice saludo al mero mero Tony Two Tone hasta la ciudad de Esmeralda, Seattle, Washington saludos al viejón Ramon G que siempre está apoyando los videos, se lo agradezco mucho viejón te mando un saludo y un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre ya estamos y espero que les guste este video, les gusta este video, disculpa entonces vamos empezando, saludos bueno empezando, empezando, lo primero que pues como ya miraron el intro lo que está atrás de mi es mi setup, my desk where I spend most of my time trabajando en los videos de youtube, editando, mirando youtube videos agarrando ideas y creating los thumbnails so, mayoría del tiempo me la paso aquí en mi laptop tengo una macbook pro, sorry about the lighting, no se mira muy bien por obvias razones, por la luz y la tengo, mi laptop, tengo este component que vale como, mucha gente ya también me ha preguntado, vale como 80 dólares y tiene el lightning charger del Apple y se conecta ahí y tiene el USB port, el USB port que nada más conecta el HDMI cable um, to the back of the TV y I can do, everything I do on my laptop is done on my TV, so you know me, uh, aquí tengo o sea, aquí puedo hacer mucho más de lo que miro todo en grande, aquí tengo, ya ves tengo todos los emojis and, and all the PNGs and transparent pictures así para hacer los thumbnails una foto que tengo aquí ese es el logo que también tenía the logo that we had originally we're gonna use para mi merch pero pues, it's copyrighted, so no lo puedo usar pero pues, ahí viene el nuevo logo y luego aquí tengo las fotos de las amigas así cuando ando haciendo un thumbnail the one with me and the J's girls so, ya, como les digo, aquí la paso mayor de mi tiempo también tengo mi wireless, um Apple mouse y, como les digo, pues aquí es where all the magic happens on iMovie es el programa también que uso como ahí está un, a snippet of the so, ahí está un recita y un saludo para toda la gente de San Luis that's a little snippet of the last vlog so, if you haven't watched it, go make sure to watch it luego también, uh, this poster was made by my sister when I graduated, so, ya saben, I'm pretty old and, yeah me hicieron una letra y luego también me hicieron una foto de parte de mi primo, I think Fabian, did this mi primo Fabian, un saludo para él, hasta Jonestown, Texas aquí tengo mis cintos este lo garré en la gran plaza en una tienda vaquera, la verdad, no sé pero está bonito todo el patterning el, the little longhorn este también lo garré en Rio Verde San Luis Potosi this is one of my favourite belts, siempre me lo pongo este, the gold and all the black, so este es uno de mis cintos favoritos lo, lo garré en el mercado de Rio Verde y también este, lo garré en el mercado de Rio Verde eso no tiene ningún diseño en la vía, pero ahí está ese cinto Lo del jale Ya está todo viejo Y otro cinto Que agarre en Este me lo mandó Traer mi papá de Río Verde también Ahí les quedó este cinto Aquí tienen los caballos Y todo También algo que mucha gente no sabe De mi es que en high school Yo estuve en el Arquitecture program En mi senior year llegamos muy lejos Llegamos al State Convention in Orlando, Florida National TSA Conference Your boy Tony Juarez Class 2013 So it was my first national contest I was a member of TSA And we had to do a 30 series kit house Una remodelación So basically they give you like a floor plan And you had to rework it But it was not just myself It was a group of friends It was Francie, Magali, Sergio, Zach And Keyshawn I believe So un saludo para los amigos Wherever they're at I know they're doing big things In their life now So shout out to them It wasn't possible For me to go to nationals Without the group of friends That I had So wherever y'all I hope y'all are doing good guys Aquí tengo una foto de Jesucristo And then there's baby Tony Right there with my little teddy bear And una crucecita que regaló mi mamá Y un sanjuditas también que me dio mi papá Para que me cuide And pues aquí tengo toda la feria All my coins and cash Que me sobra También aquí tenemos todos mis colones You know For your feet If your feet stink This mug is magical And I got colón Versace Calvin Klein Beer oil I don't really use it Because I feel like I feel like it really doesn't work But I got this at Walmart It's like nine bucks Pero Pero And deodorant Guys Don't forget deodorant Hey guys Ahora sí Es lo que mucha gente me está pidiendo Because they always ask When I go live Which is my Cat collection De puras cachuchas Got a wall of cachuchas And then I got some over here On my dresser Y arriba de las cajas de mis tejanas So vamos a empezar So I guess I'm gonna show you How each and every one This is a Dell Brisby rodeo time I think I think this is Dell Brisby hat You got your lazy J This hat I got three years ago So it has the lyrics on the bottom Si eres pobre te humilde la gente Si eres rico te tratan muy bien Ya se la saben Pinche corridazo Mabalón Pero This one I got three years ago I don't really wear it Because I don't know why But it's one of my favorite hats And this is a hat I have right now Que la tengo puesta De Joby's Aztec You can see the white one as well Right here This is all white I don't really wear it Because I already got it dirty And white is really clean color So Aquí tengo la cachucha Tengo dos cachuchas De los compas De Yo Bailo Norteñas Ahí les dejo El link abajo In the description Para las cachuchas de ellos This is the The Bailanelli And you can see it right there Ahí está La Bailanelli Y tenemos la Aztec Yo Bailo Norteñas Un página de Yo Bailo Norteñas Ahí pueden mirar Muchos de mis videos Bailando So Si le quieren dar un like A los videos Aquí tenemos una charro Charros original Cachucha Brand new I got it at Joby's Hats And most of my hats guys I get them at Joby's Hats So Pero it's a really nice hat Real clean Red and white And this is a Red Dirt Red Dirt Hat Company New hat También white I really like the teal on it And It's a nice hat And then Empezamos con las J.H. Hats Ya se las saben Joby's Hats Ahí trabajamos The black and white One of my favorite ones One of my other favorite hats Right here Is the Joby's This is the newer one The newer patches Joby's Hats With the Positive Tines patch I like to put Toothpicks on my hats For whatever reason Just makes it look cooler Aquí tengo Los camaradas de pilotos De Chihuahua Saludos para la gente De Chihuahua Tutuaca La Paz Santa Rosalía Borjas Ahí está la gente De Chihuahua Como les digo Los camaradas aquí El compa George Y los pilotos De Chihuahua Ya se las saben También El viejón Daniel Al tamborazo De arranque También les dejo Su información Alla abajo Un tamborazo Machine Tocan a todo madre Tamborazo de arranque Como les digo Y ahorita les enseño How I hold my caps This is my Marlins cap I like my baseball caps Too guys También las cachuchas De base De MLB Estas son The Miami Marlins American Rancher Es una Vexel hat Where is it at? También la puedes La agarramos En Joby's Hat Store Esa mira la Vexel Otra Joby's Hats Ya se las saben Toothpick To give it a little Different design My OG Joey's Hat This is my first ever Joby's Hat Y esta toda madreada Ya le metí el jale Sorry brother Pero ahí ta esa Y como les digo My MLB Hats Nunca fallan Tenemos the OG Texas Ranger All red Ya se las saben Ok So empezando Empezando With my WA hats So what I use These are I don't know What these are called But you can find them At Walmart So they basically Stick to the back Of the wall And it has a little hook And it has a sticker And they're easy To take off But this is one of my favorites Brown Lazy J Este fue un regalo Del Copa Oscar Saludos pa' el And then we got One of my other favorite hats Don't wear it much Cause I don't really Wear my favorite hats Like that It's every now and then But this is de la Reserva Norteña Escamaradas de la Reserva Puro Rio Verde Pura La Mantequilla San Luis Potosí And it's by J.H. So ahí ta esa Ahí ta esa cachuchita También tenemos De los Chicago Cubs You know I when Cuando ganaron los Chicago Cubs The World Series Yo dije que iba a comprar Una cachucha De los Cubs Y la compré So this is my World Series Chicago Cub It's not the one This is the World Series winner Pero Pues dije que la iba a agarrar Y la agarré Esta es una Hurley It's a real nice hat Nunca me la puesto So Ahí esta Esta si me la puesto Se mira donde la Tenían el hat Y pa'arriba y pa'bajo It's a Huey hat Esta ya no creo que esta También tenemos A mi Dallas Mavericks hat También It's a real nice color Like I said Texas Rangers I'm a big Texas Rangers fan So ahí ta esta The blue one So I have the blue The Mother's Day The Carhartt And the red one Where we at Oh This is a Cleveland Indians hat Like I said All red Like it a lot With the navy blue Looks black But it's navy blue guys And aquí tenemos Que esta This is a Hat from Baseballism I really like it Because of the dog In the baseball So basically The sandlot If y'all remember it So ahí esta Esta Tenemos a Hurley hat Real nice I like the material On it So Aquí tenemos otra Vexo hat American Rancher Ahí esta el Charro Lice So ya se las saben Puto ranchers aquí Ah no se crean Porque luego me critican Que no sea ranchero And then a Charro Another Charro's original The mas que le ya le metí El jali El jari Ya esta toda sudada Todo el jinetazo El charro We got another Excuse my hole in the wall guys We had to change The knob on my On my Bathroom And we didn't want to break the towel So we had to come through the back So this is my other Joby's Aztec hat Red and white There's a real nice color Colorway And I love the Aztec man Like on these You can If you Just the detail on them They're They're really nice There's another Lazy J hat That I have The skull The cow skull With the flowers I love flowers guys If you don't know Now you know Las flores Esta es una Fox Racing Nunca me la puesto Tampoco Pero I bought it Because it was nice Pero cuando me la puse No me quedo bien So A lo mejor la regalo Aquí tenemos Another Huey hat Aquí tenemos Este me la dejo Mi primo So I don't really wear it It's in the Indians Another Cleveland Indians The old school ones With el El Apache Y luego tenemos Otra de Baseballism From the Major League movie Esta tienda está En Arlington Por el Globe Life Park At Texas Live Si I'm a Baseballism So Ahí la dejo El hombre de la tienda También Y esta cachucha Es otra Lazy J This is One of my favorite Hats It's The Serrape Serrape Charolais And then I put A little American Hat patch on it And I shouldn't do that But Shout out to America Alright guys Como estaba diciendo Mucha gente Quería ver también Mis tejanas Y vamos a empezar Con mi favorita Ahorita es la que Cuido más Es mi 15X Dark belly Vale 440 Tiene el shape Minic Ahí tiene su American patch Minic crown Y it's a 4.5 inch Brim Cuatro y media De falda Y ahí tengo Mi Positive times Patch And vexel Patch Como les digo One American Mi favorita tejana I love Lo rojo De adentro The The headliner But it's a Really nice hat My favorite hat Como les digo Seguimos con la 7X steel My old faithful Yo tengo un rato Con esta Ya está Mediamadridona Pero Ahí la hace La lucha Todavía El JH patch All my Tejanas Are shaped By Joby's And Marlin So I got The tough One Cooper Hat Es una 7X Vale 300 Dolores Pues la Media Está Más Más Vigita Pero Pues Cuando las Miras También Bonitas Y Esas son Las que Más Me pongo La steel Digo Mi steel Y mi Dark belly Aquí tenemos Un sombrero También de Joby's Hats Es un American Un American Hat I don't Really Wear Straws Pero Pues Ahí Tengo Una Soy Más Fanático De Felt Pero Fuego Usar Felt Todo El Año Pero Esta Vale 145 O La Verdad No Se Cuanto A Cuanto Estará El Precio Ahorita Pero Es Una TCE 8860 Y Tengo Mi JH Patch Y Feather Esta Tejana Fue Una Primera Tejana Que Empecé Cuando Empecé Otra Vez Es Una No Me Acuerdo Que Es Pero Color Sahara Es Una Stetson Por Andar Tanto En El Baile Perdi The Headliner Pero Estas Ya Son Fragorn Ya No Las Uso Ahí Nomás La Tengo Guardada Para Recuerde Cuando Salía Mucho Pero Esta Es Una Skyline Esta Tejana Es Una Skyline 6X E5 Sahara El Color Brim 4 Y 718 La Tejanita Pero Ahí Está Como Les Digo Ya No La Uso Mucho Pero Es Un Color Bonito El Dark Belly Esta Esta Más Oscuro Que Black Tejana Ya También No Me La Pongo Ya Como Ven Ya Está Todo Sucia Y Desformada Pero Es Una Larry Mahan Es Una 100x Y Estas Valen Como 900 Dólares Tiene La Moneta Del Centenario Yo Creo La Verdad No Sé Cuál Moneda Será 100x Larry Mahan Estilo Si No Lo Enseño Digo Aquí Tenemos Otra Stetson Esta Es Una También Está Todo Desformada Porque Nunca Me La Pongo Pero Esta Me La Regalo Mi Papa Es Una 30x Stetson And Then Ya No Me La Pongo Because I Let A Homeboy Borrow It Y Me La Manchó Toda De Sudor He Is Not Even A Homeboy Anymore But He Said He Was Going To Pay Me Back Boy Said Wait What Tejana Are You Talking About So I Still I Still Old Another Tejana From That Guy Pero Pues La Verdad No Es El Precio 30x 30x Is Like 560 I Guess Or 530 I Think Not 30x In Joby's Pero Bueno Ahí Están Todas Mis Tejanas Como Les Digo My Favorite Viene Siendo La Dark Belly It's A Four And Half Inch Brim Es Mi Favorita Es La Que Cuido Más Ahorita And Then Tenemos A Mi Old Faithful Y Estas Dos Las Pueden En Joby's Hat Store En La Gran Plaza Bueno Estas Tres Y También Esas Pero Si Las Tienes Que Orden All right Guys So Vamos Empezar With My Shoes And My Boots So Aquí Tenemos Just Some Sliders Oklahoma Boomer Sooner If You Don't Like It Ni Model I Got My Twixit X They Are Beat Up Pero Estos Los Usos Pal Halle I Want To Go To Joby's Hat Store They're Really Comfortable So I Need To Get Some New Ones Because Ya Ya Están Todos Jodidos Right Here I Here We Got My Horse Powers These Are All Faithful They're Already Beat Up As Y'all Can Tell But These Are My Favorite Boots To Dance In So I'm Going To Go Get Them Reworked On As You Can See There's A Hole On The Bottom But They're They're Horsepower And They're I Just Call Them The Wovens But They're My Favorite Boots They're Really Comfortable I These Are Lucacys If You Don't Believe Let's Let's See There The Lucacys They're Pointy Toe And My Father They 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 He Never They 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 I They 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 But They're Really Nice Boots Here My Ariats estos son para cualquier cosa you know they're all pretty dirty pero son son my dailies también muy buena bota really comfortable no me canso andar en ellos aquí tenemos mis fish boots las que le dicen spongebob's house or squid yeah spongebob's house mis bass piraku las garen el compañero aj boots ahí en houston texas en la pulga sábado domingo and well yeah they're one of my favorite dancing boots you know my exotics so voy a agarrar otras también de de pescado ya nuevecitas porque ya están medias jodidas mis botas pero es lo que hay gente bueno rosa aquí les traigo lo más nuevo de JH boutique vienen siendo botas de hombre these are the rough out cameo valen 160 me las compre para mi para mi cumpleaños obviamente ya ya es hoy mi cumpleaños enero 10 y son unas rough outs cameo son las que en inglés son las naturals real nice color ya que si the JH logo the emblem a really nice boot really really comfortable ahí se mira otra vez el JH comfortable brah ese las voy a estrenar hoy en la noche o mañana como les digo estoy celebrando mi cumpleaños so ahí están es mi cama no tengo una bed frame porque quebré la que tenía anteriormente y agarré otro mattress nomás que el mattress es un California king or it's a king no sé qué es pero if I get a frame no va a caber la la cama y pues la verdad no tengo mucho espacio mi cuarto es poco chico pero oh también tengo Google Mini so look hey Google play Grupo Legitimo on Spotify sure playing Grupo Legitimo on Spotify oof my favorite Legitimo hey Google stop the music and pues es la única que me hace caso and no sé qué bueno le voy a enseñar un poquito de mi I'm going to show you a little bit of my wardrobe what I wear to go out I don't really have many shirts right now because a lot of them are dirty and I need to take them to the dry cleaner but I do have a couple and a couple jeans so and then some jackets hoodies stuff like that so bueno aquí empezamos con los jeans estos son unos light whitewashed M2's and a lot of people ask me why I cut my jeans but it's just I don't know I like cutting them and it makes them a little bit wider so I cut them on both sides so these are some M2's valen como like 80 bucks también unas area these are the M4's también las corto también están cortados también valen como 80 estos son unos rock and roll jeans whitewashed también estos no los he cortado I'm about to cut them actually after I'm done with this video pero estos los agarre estos los vine agarrando en cavenders en boot barn all my jeans cavenders and boot barns estos son otros I think these are M2's también let me see oh these are M4's these are my M4's and guys I send my dry clean to Burleson super dry city aquí lo que se llama nomás que aquí en Garland no los hacen muy bien pero I get mine extra extra heavy starch oh when I go to Joby's or to Burleson I tell them I want that Joby's that Joby's starch and these are my cinch these are white labels these are my favorite pair of jeans también they run like 70-80 bucks and I got some other cinch right here estos no sé qué son I think these are Grants estos son los Grants igual están todos cortados abajo pero así ah that's I like my jeans and these are some true religions nomás que no me gustan porque no ganan el starch muy bien so they're all like all flimsy so es lo malo de y aquí vamos a empezar con las camisas I like Aria a lot a lot of y'all see me in these Aztec shirts this is a Wrangler and Wrangler runs pretty weird so I'm going to excel in Wrangler pink pink and maroon are my favorite colors guys so you know I had to get this shirt también this is a Aria shirt and yeah it's an Aria Pro so it's a really nice shirt I love this shirt esta es una panhandle shirt que también me mandaron we got like I said Aria it's one of my no I would say Cinch now it's one of my favorite shirts to wear but this is another Aria I really like it got this in LA and like I said maroon los colores aquí tenemos otra Wrangler shirt este my dad got it for me so shout out to my pops una camisa muy bonita oh this Aztec another Scent shirt como les digo just really comfortable shirt really really thin material y no sudas tan tan feo como en otras um my white you know I like me I like wearing white a lot so this is my white Scent shirt y como les digo Aztec is in right now these retro Wrangler shirts they're really popping so that's lo que me pongo ahorita mucho and then pues polo también tiene unas buenas camisas para vestir this is a polo yeah it's a polo so Ralph Lauren and then me para salir like casual I like to wear you know polo shirts haciendo más regular polo I got Scent shirts Lazy J I got my Joby shirt como siempre another Joby shirt that I have here another polo Cowboys jersey from a dry cleaner so and then me I just have a I have a couple hoodies there's an olive green one Nike Project Tor you know I have some you know Under Armour this is one of my favorite vests if y'all seen my picture in my Instagram post it's a lot of green cinch jacket so it really it looks really good with that white Ariat shirt that I have up there so and then I have a Carhartt got this like two three Christmases ago nice you know sheep real warm también está este suéter lo agarré en el potrerito allá en L.A or no sé qué ciudad es pero en el potrerito it's a women's one but I bought it because it fit me and it's really comfortable I really like the Aztec the colors you know the orange the baby blues the dark blues so también bonito got another hooey hooey vest pa el frío got my lazy jay hoodie no falte another cinch jacket this has también tiempo para esconder la pistola shout out to my boy Elias who got me this for Christmas or Secret Santa that's that's all the jackets and stuff that I have I have more but I don't know where they're at at the moment a lot of people were asking me about this shirt in my last vlog it is this is a it's like a like a yellow mustard yellow orange with teal and it's a cinch shirt so I got it at Cavendish and Bourne bueno mi gente I quedo del room tour pero ahorita voy a contestar unas preguntas I'm just gonna answer like two or three um questions about what people ask me like I just wanted to you know I wanted to see what y'all have for me and one of the questions what are your goals you want to achieve this year for 2020 so one of my goals is to lose about 20-30 pounds I've gotten pretty big um I don't I don't feel comfortable with myself so queremos perder 20-30 libras secondly um I want to be more consistent with YouTube a lot of people do enjoy my videos and I really do appreciate each and every one of you who support who like who comment who have subscribed I really do appreciate y'all for um the support and the love that y'all have shown me so far in this journey on YouTube so I really want to be more consistent for y'all I know I've been slacking really really bad pero pues es cosas de la vida pero pues ojalá este año 2020 les traemos mucho más se diviertan conmigo y todo el equipo de Jades como ya somos parte de de Joby's Haz team so uh les quiero enseñar mucho más de mi persona la persona que soy y ojalá les guste el content que les voy a traer a ustedes 23-90 says why did you change your name from Tormenta to Juarez bueno mucha gente no me conoce pero mi nombre actual es Antonio Juarez um Tormenta which is kind of a nickname that they gave me and I talked about it and why I changed it in un podcast so what I had el podcast link down below in the description so I paca la chicken then Marco Anthony said if there was one thing you can change about your room what would it be bigger bro I need more space no tengo campo para nada ya que si mi cama está en el piso ni puedo tener un bed frame pero pues es lo que hay pero no pasa nada pero vienen muchas cosas por delante um life update I've been chilling I'm working hard como les digo hoy es enero 10 um hoy cumplo 25 años de vida muy agradecido con Dios y con mi familia por tantos años por todo el apoyo que me han brindado por mis papás por la ayuda por el amor incondicional que me dan a mí muy agradecidos con ellos por apoyarme con todo esto del YouTube por siempre estar ahí para mí muy agradecidos con ellos gracias a Dios por otro como les digo otro año de vida por darme la oportunidad de despertarme todos los días y hacer lo que más amo lo que es YouTube lo que es trabajar en Jobis o sea lo que sea o sea muy agradecido con Dios con mis papás mis hermanas por todo el apoyo que ellos me han dado y los que me siguen dando un mil gracias a ustedes como les digo ya 25 años de edad ya estoy rocón y como les digo muy agradecido con todos ustedes por el apoyo como les digo me han pedido mucho este video ojalá les gustó todos mis hats mis tejanas poquitas de mis camisas las que pude enseñar y de los pantalones pero como les digo mil gracias a ustedes por el apoyo incondicional que me han dado y aquí estamos para ustedes para servirles y no se olviden de comentar si quieren un shoutout en el próximo video también no se olviden de suscribirse a mi canal si no se han suscribido también no se olviden de prender la campanita así cuando subo un nuevo video les llega el notification y también si tienen ideas de más vlogs hay comment down below y así tengo más para hacer para ustedes y ahí estamos para la próxima gente se los agradezco mucho de todo corazón nos estamos viendo para la otra y ahí viene el vlog también del como me puse para mi birthday so ya voy I will be vlogging for my birthday on at a one so ahí está mi recita Dios me los cuida Dios me los bendiga y nos vemos para la otra salud